Los regidores del ayuntamiento local intervinieron en los cementerios a raíz de varias denuncias de irregularidades en las ventas de terrenos y bóvedas. Aseguran que en dichos cementerios se cometen acciones que perjudican la clase menopudiente de este municipio de San Francisco de Macorís. Fíjate, tú sabes que se vinieron dando una serie de quejas de cosas que estaban pasando aquí en el cementerio y se está haciendo un levantamiento. Todos los regidores aquí presentes con el presidente y todos los colegas estamos aquí para tratar de ver cuál es la situación real de lo que está pasando en el cementerio. La realidad de nosotros es realmente hacer un saneamiento de lo que está pasando aquí en este cementerio y también nosotros darnos cuenta de la cantidad de bóveda que existe. Estamos haciendo un inventario para nosotros tomar en cuenta la cantidad de bóveda que no son los propietarios y cuáles son los espacios que realmente han tenido problemas. El Consejo de Regidores aprobó por resolución hacer un levantamiento aquí en el cementerio de Semamín y estamos en eso hoy para terminar con ese levantamiento. Y nosotros tratar de ordenar la casa. Mira, lo que nosotros hemos hecho a raíz de todas esas denuncias que se generaron inclusive a raíz del inicio de esta gestión con la separación del señor Plinio por parte del señor alcalde y que ha generado una serie de acciones en los tribunales, en la fiscalía, con documentaciones inclusive ajenas a la institución de transacciones privadas que se hicieron con propiedades municipales. En ese sentido, el Consejo de Regidores designó una comisión y hemos intervenido los dos cementerios. Hemos dado ya dos informes a la sala capitular. El último informe que se hizo, nosotros acabamos de terminar un inventario en el cementerio de las Mercedes. Sin embargo, en este cementerio, en esa manía ha sido imposible porque a pesar de que se sacó supuestamente la persona que estaba haciendo ese tipo de transacciones, las transacciones siguen igual. Se sigue vendiendo terrenos, se siguen construyendo bóvedas de manera irregular. Y el último informe que hicimos fue que se recomendó la suspensión de la administradora del Zarateca y de la secretaria.